Bueno, ya está Lili aquí. Vamos a aplaudirla fuerte, por favor. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. La presento. Mucho gusto. El susto es mío. ¿Cuánto tiempo, Lili, con Arte para Crecer? 27 años. 27 años. Hace 27 años que empezábamos y era... Ustedes pasan por una calle de Miraflores el 28 de julio frente al Club de Teatro de Lima, donde tú estuvieras, ¿no es cierto? En Ocharán, ¿no? Sí, casi. Ocharán conveniente. Y ahí van a haber botellas colgadas en los balcones, ¿no es cierto? Sí, una de las últimas casas que queda realmente en pie de aquellas épocas de los años 20, en realidad. La casa preciosa de los pisos, sí. Cada vez que Miraflores está más rodeado de edificios. ¿Y esa es tu casa? ¿La casa donde creciste? Esa es la casa de mi abuela. Esa era la casa donde yo tenía el cuarto maravilloso, donde habían cosas antiguas como un fonógrafo y cosas raras a las que me metía a jugar que no me dejaban entrar, por supuesto. Y por eso sigues jugando ahora con este tipo de cosas. Cuéntanos qué cosas son. Bueno, yo he traído acá diferentes efectos, porque como estamos ahora en la obra Salvador y estoy haciendo la música y los sonidos para ver... En vivo. En vivo, exactamente. Hay muchos efectos y cositas que uno, cuando es medio maniático, anda juntando por el mundo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos efectos que ustedes seguramente han escuchado en dibujos animados y otros para la sonorización. Por ejemplo, este, ¿no? Manual. Absoluto, claro. Y estos son todo tipo de efectos que son acústicos, por así decir. Por ejemplo, esta, la famosa sirena que te encantó. Es cuando se escapa el coyote. Buenaza esta. O, por ejemplo, si está corriendo, también puedes usar esta de acá. Espectacular. Pero despacito, despacito. A ver este. Esta de acá. Tienes al patito acá. Pero también puede ser... La bebé Monchi. Y este... Es con cara, además. Es con cara. Sí. ¿Por qué hay una tetera? Ah, porque ese es un efecto muy simpático acá. Hay muchas cosas que la gente puede jugar que pasa en la olla cuando todo es así. ¿Tiene agua? Sí. Y cuando lo escuchas fuera de contexto no te das cuenta que es una olla en realidad con agua. Sí. A ver, golpea lo carril y a ver si suena así. Para que me caiga todo el agua en la cabeza. No, lo lindo de Lidia es que siempre crea instrumentos. Crea. Tú misma creas... O sea, ¿cómo descubres esto? Está preparándote un café y... Sí, es una manía horrible. Se acabó. Es una manía horrible eso de andar escuchando las cosas y la cantidad de cosas que uno junta. ¿Qué es eso? Un tubo. Viene a ser como un casú. El casú es este que está por ahí. Acá está. Puedes tocarlo tú. ¿Ese sí lo ha visto? Canta. Tú, tú, tú. Canta. Pásame ese largo de ahí. Ese grande. Ese. Sí, ese. Acá también hay otro con agua. Sí, ten cuidado. Por eso. Por eso mismo. Esos, Lili, esos. ¿Cuál? Ah, esos son alucinantes. A ver. La tormenta. Qué paja. Tú no sabes este. Eso no tiene tu máquina de efectos. Máquina de efectos no funciona. Cállate. O alguno así tan sencillo y tan sutil como este. Este se... Escucha. Impresionante. Para el viento. Para el viento. Y existe también. Impresionante.